Música Estamos en una sala típica, un juego típica para los alemanes. ¿De qué se trata, cómo se llama y hace cuánto surgió? Bueno, digamos, esto tradicionalmente la gente lo conoce como bolos o bowling, pero tiene un nombre especial y un juego que es, digamos, típicamente alemán. Se llama Kegelspiele. Y acá para que vean un poco de qué se trata, hay como diferentes formas que uno, el que va a tirar se juega por grupos, por equipos, y hay que ir completando las formas. Si uno lo tira, digamos, tiene como un objetivo de tirar las azules, por ejemplo, o no debe caer la azul, por ejemplo, en este caso. Si vos la tirás, bueno, eso ya es como que perdiste esa jugada. Es más complicado que el bowling. Es más complicado, es más complicado, pero lo loco es que hay torneos mundiales de esto. Bueno, yo no soy un experto, pero vamos a hacer un intento acá. Bueno, y acá lo que hay que hacer, uno tiene dos tiros y el que está acá atrás lo que hace es ir levantando los conitos. O sea, es más deporte levantar los conitos que tirarlos. Seguimos metiendo en rincones del Club Alemán. Bueno, estamos en el primer piso. ¿De qué se trata? ¿Qué se saca? ¿Qué actividades hay? Bueno, mirá, acá generalmente el año pasado teníamos todos los viernes un concierto. Acá tenemos un piano. La verdad que nos dimos cuenta que Rosario necesita estos espacios porque viene mucha gente. Y en este espacio particularmente están las fotos de los expresidentes, Martin Balzer, que fue el último, pero en realidad en el medio estuvo Guillermo Primer, después volvió él. Bueno, y ahora estoy yo desde el 21. El brindis alemán, digamos, es como una cuenta, uno, dos, tres, adentro por la alegría, digamos, ese sería el brindis. Sí, I'm Prosit, I'm Prosit, es como una salud por la alegría. Y hay otros, hay otros, este, el más típico. Zoom folk que es hasta el fondo, digamos. I'm Prosit, I'm Prosit, dergemülichkei, I'm Smart, Drive, Zoom folk. Típica salchicha alemana con chucrut, y eso es una costeleta de cerdo ahumada con chucrut. Básicamente, digamos, uno lo que puede ver cuando viaja es que la salchicha alemana que comen los alemanes no es exactamente esta, es otra. Pero bueno, acá la gente, yo he comprado especialmente, o he traído a Buenos Aires, salchicha típica, la que se come allá, generalmente que es la Nuremberg, que es la que se usa sobre todo para Bradburn's, y la gente quiere esta, no la típica. No la típica. Pero es como que es una costumbre más, este... ¿Claro, digamos? Claro, a ver, acá las culturas, por ejemplo, las culturas sobre todo del Volgan, Entre Ríos, tienen dialectos propios que no son ni siquiera los que se hablaban en su época, sino que son mezclas con el castellano. Y lo mismo pasa con la comida.